Seguimos con más información en este mediodía de noticias, en este caso del ámbito deportivo, porque Francisco Cerúndolo palpitó lo que tiene que ver con las finales de esta Copa Davis 2024. Fernando Gómez, corresponsal del 11, estuvo realizando justamente el informe al respecto. Compartimos su palabra. Tu próximo viaje empieza en Leiva. Viajes y turismo. Seguinos en nuestras redes sociales. Folmer Automotores. Más de 60 años brindando soluciones de movilidad. Electro Sur. Todo para el profesional y obra en materiales eléctricos. Horario corrido, Avenida de las Américas, 2.990. Desde Málaga, siguiendo todas las alternativas de esta Copa Davis, que comienza en el día de hoy, con la aparición del equipo local, del gran local, que es España, que va a estar jugando ante Países Bajos, y con la actuación de Rafael Nadal, en lo que es su despedida profesional del circuito, por supuesto, y con la gran actuación que está teniendo en todos sus tiempos el español, quiere despedirse, no sin antes subir, otra vez alzar la ensaladera de plata. Pero nosotros estamos acá para ver qué es lo que pasa con el equipo argentino, que hoy entrenó en doble turno. El mago Coria está pensando cuál es la mejor estrategia para poder hacerle frente a la poderosa Italia, con Janik Zinner, el número uno y reciente campeón del Máster de Turín, y que también ha incorporado a Matteo Berrettini, que fue pieza clave para la ronda anterior y meter a Italia en esta instancia, bueno, va a ser parte también del equipo peninsular. Pero estuvimos charlando con Francisco Cerundolo, luego del primer turno de prácticas hoy en la central, y esto nos decía el número dos argentino. No, muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo, internando bien con el equipo, tratando de pasarla bien día a día, disfrutando, ajustando detalles para los jueves, que ahí es donde hay que salir a la cancha y demostrarse a quien sea quien le toque, pero la verdad que estamos muy tranquilos, estamos confiados en nosotros y tratando de preparar lo mejor posible. ¿Están pensando de ojito en qué va a poner Italia? ¿Se descuenta que Zinner va a estar jugando, pero qué es lo que puede pasar con el single 2? Bueno, sí, o sea, la verdad que sí, ellos tienen como nosotros tres jugadores que pueden salir a la cancha por aquí de los tres, no sabemos quién va a salir y ellos tampoco saben quién va a salir de nosotros, entonces, nada, creo que es un juego un poquito ahí, un poquito ajedrez, de pensar, de ver, qué sé yo, ver quién está mejor en estos días de entrenamiento y, bueno, nos toque quien nos toque a nosotros, tendremos que estar preparados para que nos toque a ellos. Yo sé que puedo hacer 5-1, 5-2, cara afuera y, bueno, sé que tengo una gama abierta de los rivales que puedo enfrentar, así que, nada, ahora que ya el juez es lo mejor preparado y hay que salir a la cancha, va a estar lo mejor. ¿Algún palpito? Porque Berrettín entró por la ventana. Sí, la verdad que desde que llegamos nosotros, que ya estaba acá, ya lo veíamos, entonces yo ni me había dado cuenta que no estaba con gole y pensé que él estaba desde el comienzo, así que, nada, es un rival también durísimo, tanto él como Muzzetti, es el mejor del mundo, pero, bueno, son todos ciclistas, muy buenos. La palabra de Cerúndolo, que dice que está tranquilo, que quiere jugar, Enof nos comentaba que no veía la hora que llegara el día jueves, quieren sacarse la presión, quieren salir a la cancha y a comerse crudo a los italianos, saben que el equipo italiano es favorito, pero ellos saben también que tienen con qué poder dar la sorpresa y en el batacazo, en caso de que el equipo, que los halcones le puedan ganar a los italianos en lo que va a ser el debut, porque acá el que se queda, el que pierde, se vuelve a casa, acá no hay segundas o terceras oportunidades como lo ocurrido en Manchester. Argentina se prepara con todo para poder dar las sorpresas jueves y hoy la Copa Davis se está preparando para la gran fiesta de ver a Rafael Nadal en sus últimos cartuchos de lo que es el tenis profesional, a ver, como él dijo que no viene a jugar para España, él viene a ayudar a España, se quiere quitar la presión de encima del español, pero es la gran figura central, todo Málaga empapelado con, gracias Rafa, están esperando una gran fiesta de los españoles y Rafael Nadal tendrá que hacer los suyos para que puedan tenerla de modo completo. Para Canal 11 de Málaga, Fernando Gómez. Deloy, soluciones gráficas, el servicio de siempre, pero con mucho más color, Belgrano 17, El Corralón, materiales de construcción, te acompañamos en tu proyecto con todo lo que precisás, El Corralón, estamos en tu casa. Nexon, lo que falta o querés renovar en tu hogar, lo tenemos nosotros, Nexon, a tu alcance. App Hoteles, el mejor alojamiento para vos en los mejores lugares de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!